¿Qué es la ley 280? En este caso hablan de la ley Mordaza. ¿Afectaría entonces este derecho a la protesta solamente al sector gremial o esto es en general? A todo el sector, a todo Bolivia. No solo eso. Ellos hablan también de que un joven a los 18 años ya tiene que tributar. ¿Cómo es posible que tengamos que tributar a los 18 años? Apenas están saliendo. Esta ley nos afecta absolutamente en todo. ¿Qué está pretendiendo el gobierno con eso? Tal vez silenciar la movilización Magisterio y otras que están activas. No solo silenciar la movilización, quiere llevarnos al camino de Venezuela y Cuba. Y no lo vamos a permitir, vamos a luchar porque nosotros hemos nacido en la República de Bolivia. Libre, soberano e independiente.